En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de eterna misericordia, en esta nueva, bella y maravillosa mañana, te saludo con amor y con gran alegría, para decirte gracias Dios mío. Gracias por todas las bendiciones que me das, por la gran misericordia que me tienes, y por lo mucho que me amas. En primer lugar, mi Señor amado, te doy infinitas gracias por perdonar todos y cada uno de mis pecados, porque a pesar de que en muchas ocasiones no te los he confesado, tú más que nadie, sabes cuáles son, sabes qué errores cometo a diario, y me dispensas a pesar de mi orgullo. Señor, te doy gracias por mi vida, porque me das la salud y la sanidad de mi cuerpo, y cuando he tenido o padecido alguna enfermedad o dolencia, más facilitado las herramientas necesarias para curarme. Gracias a los médicos, a los medicamentos o a las recomendaciones para tener una vida más saludable, que por medio de mis hermanos he podido recibir. Te pido bendito Jesús, que me sigas proporcionando buenas y nuevas energías para seguir adelante cada día, para poder cumplir con todas mis obligaciones familiares, laborales, financieras o de cualquier tipo, que haya adquirido con los demás. Bendíceme con un cuerpo sano, y si en algún momento presento alguna dolencia, por favor sáname rápidamente, para que nunca tenga complicaciones y repercusiones. Ahora, amado Jesucristo, me dispongo a recibir tu bendición de salud sobre mi cuerpo y sobre mi vida, que tu luz maravillosa fortalezca cada una de las células de mi cuerpo, me llene de defensas que repelan cualquier ataque, llene de claridad mi mente y espíritu, y me proteja siempre. Señor, te doy gracias también por todo lo que me das, por el trabajo, negocio o empresa que me proporcionas, o por la forma en que me permita es ganarme la vida. Gracias por el dinero que obtengo producto de las labores que realizo, porque me permiten tener un techo, llevar el pan cada día a mi mesa, y cubrir mis necesidades y las de mi familia. Te pido, piadoso Señor Jesús, que sigas proveyéndome cada día el sustento, que me permitas conservar mi trabajo, o me des uno mejor si en este tengo problemas, que me permitas tener mejores ingresos si son mejor en lo que hago, y que en mi hogar fluya la prosperidad, para que no tengamos escasez ni haga falta nada. Ahora amado Jesucristo, me dispongo a recibir tu bendición, de prosperidad sobre mi cuerpo, y sobre mi vida, que tu poderosa energía de bienestar llegue a mí, y me permita llenarme de buenas energías, que atraigan solo buenas oportunidades, mejores condiciones económicas, y la dicha de vivir en bonanza, pues sé que tú quieres lo mejor para nosotros. Adorado Salvador, asimismo te doy gracias por darle la paz y el amor a mi corazón, por permitirme tener una vida tranquila, y llena de amor, y buenos sentimientos, junto a mi familia y a mis seres amados, gracias por llenarnos de estas bendiciones, en estos difíciles momentos, por los que pasamos. Te pido Señor, que sigas dándome tu gracia, y me proporciones todos los días de mi vida, mucha paz, tranquilidad, bondad, amor, y los mejores sentimientos, para siempre poder entender a mi familia, a mis seres queridos, y a mis hermanos en general, a pesar de todas las dificultades que se puedan presentar. Ahora, amado Jesucristo, me dispongo a recibir tu bendición de amor, y de buenos sentimientos, tu bendición de paz, de armonía, y de amistad, para que de ahora en adelante, tengas muchas y mejores relaciones, interpersonales, con todas las personas que estén a mi alrededor. Querido Maestro, en especial, quiero pedir tu divina ayuda, pues hoy tengo, un gran anhelo en mi mente, y en mi corazón, y deseo recibir una gracia especial, de parte tuya, que alegraría mi vida, de gran manera. En este momento, dile al Señor, qué es lo que deseas, y por qué lo necesitas, y pide que se te dé, tu bendición. Señor, Dios Todopoderoso, nuevamente, te doy gracias por escucharme, por recibir mi súplica, te pido de corazón, que me concedas, esta o con urgencia, solo si es tu santa voluntad, y crees que es bueno para mí. Todo esto, te lo pido, deseando la intermediación adicional, de tu madre y señora nuestra, la Virgen María, para que esto se haga realidad, muy pronto en mi vida. Señor, tú eres el único Dios verdadero, bendito y poderoso, en todas las naciones de la tierra, para ti sea la gloria, y la alabanza nuestra, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado, Padre Celestial, Dios nuestro, Dador de vida, Dios de poder, hoy queremos, agradecerte Señor, por la infinidad de tu amor, por tu misericordia, y porque sé que tu Padre generoso, me llenas de fortaleza, para enfrentar cada una de las pruebas de la vida, por duras que parezcan Señor, sé que, tú siempre estarás conmigo, honramos y glorificamos tu nombre Señor, gracias Dios maravilloso, por tu fidelidad, por la vida y por la salud de toda nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestro pan de cada día, por tu gracia, por tu amor y misericordia, permíteme Señor, ser fiel testimonio de tu obra perfecta, y enséñame a brillar en medio de la oscuridad, enséñame a recorrer el camino correcto, y haz que mis pasos sean dignos de imitar, porque hay gente que sigue mis pasos, en este mundo, gracias Señor, porque sabemos que tu presencia ilumina nuestra vida, gracias por regalarnos un día lleno de tu bendición, bajo tu amparo, y bajo tu divina protección, perdona Padre misericordioso nuestros errores, nuestras fallas en el avanzar de la vida, porque sabemos Señor, que en oportunidad desobedecemos tu palabra, y hoy te pedimos Dios de la gloria, para que derrames sabiduría y entendimiento sobre nosotros, enséñanos Padre maravilloso, haz lo correcto, y que sea de tu agrado, no permitas que me aleje ni un instante de tu vida, porque sé Señor que solo a tu lado, podemos retomar el camino a la victoria, porque solo tu madre poderosa Padre amado, podrá sanar las heridas de nuestra vida, y solo tú serás restaurando nuestra fuerza, porque grande es tu poder, poderoso, maravilloso, omnipotente, eres tú Dios de la gloria, Dios de vida y verdad, tú que eliminas el dolor Señor, tú que permitirás para quienes creemos en ti, una nueva vida, te pedimos Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que seas tú, llenando nuestro corazón vacío, de tu amor y de tu gracia, ten misericordia de nosotros Señor, cuida de todos los que, hoy clamamos tu nombre, porque la honra, y la gloria, es por siempre para ti Señor, es maravilloso, hoy entregamos a tus manos, cada uno de nuestras preocupaciones, y te pedimos Señor, para que, en todos los problemas que aún están sin resolver, tú notes claridad, nos des sabiduría, inundas nuestro corazón de gozo y felicidad, Dios de misericordia, hoy con gratitud, nos acercamos a ti, a través de esta oración, para decirte, todo lo que siente nuestro corazón, porque tú eres nuestro Redentor, yo reconozco, que no puedo vivir sin ti, si tú no estás junto a mí, permítenos contemplar la hermosura de tu amor, Rodéanos Padre Eterno, de todo lo que sea de tu agrado, apártanos del mal, líbranos de cada tentación, y no permitas que, el enemigo destruya nuestra vida espiritual, grande, poderoso Dios de los cielos, te adoramos Señor, reconocemos tu grandeza, tu poder, exaltamos tu nombre, porque tú eres digno, de toda alabanza maravillosa, Señor, hoy abrimos las puertas de nuestro corazón, para que entres en él, para que seas tú devolviendo la tranquilidad, de aquellos que se sienten agobiados, desciende de los cielos Señor, y mora siempre en nuestro corazón, para celestial el Rey de Reyes, te pedimos en nombre del Señor Jesucristo, para que nos inundes de tu amor, para que seas tú manifestándote, en este problema que hoy nos enfrenta con dificultad, a la necesidad económica, y sé tú Señor, quitando de nosotros toda clase de malestar, dolencia, borra nuestras angustias, y transfórmalas en alegría, derrama tu gloria, Dios amado, porque tú eres nuestro refugio, y nuestra roca, llena un Señor por las sendas de tu justicia, sé tú liderando nuestra vida, orientando nuestros pasos, Dios misericordioso, poderoso eres tú Señor, quita de nosotros Padre amado, todo lo que nos quiera derrotar, y todo lo que pretenda, hacernos desfallecer en la fe, cuida de nosotros Señor, de misericordia en medio del dolor, y la desolación, aumenta nuestra fe, y nuestra confianza en ti Señor, Dios de la gloria, lléname de tu espíritu, y alenta mi alma, haz que brote en nosotros manantiales de agua viva, perdona Señor, cada una de nuestras faltas, ten piedad, ten compasión de nosotros Señor, porque tú eres un Dios de amor, y misericordia, toma el control de nuestras vidas, Dios soberano, enséñanos a aceptar tu santa voluntad, porque tus planes siempre serán mejores que los míos Señor, y sé que tú estás preparando mejores cosas para mí, camina siempre a nuestro lado Señor, porque sólo tú puedes protegernos del camino equivocado, Señor, atiende nuestra oración, atiende nuestra súplica, no nos desampares Señor, nos presentamos delante de tu presencia, te presentamos nuestras deudas, nuestros problemas, nuestra necesidad, nuestras familias, nuestra ansiedad, nuestra fatiga para que, seas tú cuidando de nosotros, para que nos llenes de fortaleza, y permítanos sentir tu gloriosa presencia, danos siempre tu gozo, y tu paz, en nuestro corazón, bendícenos Dios amado, grande y poderoso, eres tú Dios de los cielos, escucha nuestra oración Padre Santo, todo esto Señor, te lo pedimos en el nombre, del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que vive reina por los cielos, Amén. Señor, hoy queremos orar, y pedirte por la protección de nuestras familias, como tú no lo enseñaste Padre Santo, a través del Salmo 91, y claramente Señor, tu palabra dice, que quien esté contigo y habite bajo tu sombra, estará seguro, porque tú Padre Celestial, eres nuestra roca, nuestro refugio, nuestro escudo protector, y sólo en ti debemos confiar, porque, porque tú nos liberarás y apartarás, de las garras del enemigo, de las trampas tenebrosas, de todo aquel que quiera hacernos daño, porque tu palabra prevalece por siempre y para siempre, Padre amado, tú cuidarás de nuestros pasos de día y de noche, porque, aunque el enemigo esté al acecho, tú no permitirás que nada malo llegue a nuestra vida, porque tú darás a los malvados su merecido, y estarás siempre vigilante, de quienes invoquemos tu nombre, y del nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos para que nos muestres el camino, para que nos lleves siempre de tu mano, y no permitas que nuestro pie resbale, ni que tropiece, en momentos de tribulación Señor y de angustia, tú estás renovando nuestras fuerzas, tú estarás aumentando nuestro aliento, para enfrentar nuestros retos en la vida, sabemos que tú Dios de la gloria, Dios de misericordia, Dios de vida y verdad, guardarás nuestra vida, y nos mostrarás siempre tu poder, tu gloria, y tu salvación, Salmo 91 Morando bajo la sombra del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, Él, te librará del lazo del cazador, de la pesta destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, ciertamente, con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu murada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y las pit pisarás, oyerás al cachorro, al león y al dragón, por cuando en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré, y le glorificaré, lo saciaré de la larga vida, y le mostraré, mi salvación, bendito y amado Señor, Dios de misericordia, hoy me encuentro agradecido, por tantas bendiciones, que he recibido de ti, por tanto amor, y por tanta comprensión, que tienes conmigo, gracias por ser mi mayor apoyo, en épocas de frustración, y de dolor, gracias por quedarte a mi lado, y luchar conmigo, para derrotar mis adversidades, en este instante, me arrodillo, ante ti Dios mío, para además de agradecerte, pedirte, que puedas darme la salud, y el bienestar físico, que necesito, para poder gozar, de mi vida, y plenitud, pues quiero disfrutar, mis años de vida, en gratas condiciones, compartir con mi familia, y mis amigos, a cada momento, por eso deseo Señor, que alejes toda enfermedad, de mi vida, que todo mal, quede lejos, y pueda conservarme, en sanidad, te pido mi Señor, me ayudes, a ser consciente, de mi salud, y entender, que mi cuerpo, es el templo sagrado, que me has dado, y como tal, debo ser yo, la primera persona, en cuidarlo, por favor, ayúdame, ser más consciente, y responsable, con mi salud, que pueda tener, buenos alimentos, en mi mesa, que me inyectes, tu energía vital, para tener, buenos hábitos físicos, y sobre todo, a mantenerme lejos, de las tentaciones, del mundo, pues esto, se convierte, en vicios, que pueden afectar, mi cuerpo, pero estando, en tus preciosas manos, no sé, que todo mejorará, amado creador, dame la dicha, por favor, de poder siempre, valerme, por mí mismo, que ningún virus, bacteria, u otra enfermedad, deteriore, mi cuerpo, nunca, que el enemigo, no me afecte, con sus acechanzas, con sus intrigas, ni con sus perversidades, pues si tú, así lo deseas, me protegerás, con tu santa presencia, y con tu gran beneficencia, lograré curarme, de cualquier malo enfermedad, Dios amado, ayúdame, por favor, elimina de mi ser, todo pecado, todo signo de pereza, y cualquier pretexto, que utiliza, para no cuidar, este templo bendito, que me has regalado, por favor, permíteme mantenerlo, en buen estado, en buenas condiciones, para que pueda vivir, muchos más años, y así, lograr ser, fuente de inspiración, para muchos de mis hermanos, poderoso creador, en este momento, acudo a tu bendita ayuda, y a tu gran misericordia, para que me restaures, ya que estoy atravesando, por difíciles momentos, por episodios de dolor, que me han agotado, y han aminorado, y han aminorado, mi salud física y mental, por eso necesito, que me sanes, que te lleves, esta enfermedad, fuera de mí, que me fortalezcas, y me des nuevamente, la calma, y la tranquilidad, que necesito, en mi vida, ahora, dile al Señor, cuál es el mal, o la enfermedad, que te aqueja, y pídele, que te sane, muy pronto, en esta oración, Padre amado, también, te pido, por mis amigos, y familiares, que se encuentran, atravesando momentos duros, o batallando, contra alguna enfermedad, cúralos, por favor, destruye el mal, que pueda estar atacándolos, expulsa, toda partícula negativa, de su sangre, que devuélveles la salud, y el bienestar, en su cuerpo, y en sus vidas, pero si estimas, que deben atravesar, por esa prueba, ayúdales a afrontar, la enfermedad, con valor, con fuerza, y con mucho ánimo, para que no caigan, en la desesperación, te pido, que los curas, con tu manto protector, para que se sientan, a salvo contigo, dalos tu mano, y llévalos, por la senda, de la esperanza, para que su fe, no decaiga, Señor, de santa misericordia, te imploro, con fervor, que cuides de mí, y de los míos, que alejes, todo mal, de mi cuerpo, y que si es tu voluntad, que yo atraviese, por alguna enfermedad, que pueda hacerlo, pensando siempre, en ti, sabiendo, que no me abandonarás, ni me desampararás, en ninguna circunstancia, Padre, no permitas, que reniegue de ti, toda tu voluntad, en algún momento, ayúdame a aceptar, lo que tienes preparado, para mí, que él sepa entender, que todo tiene un propósito, en nuestra vida, mi Señor, mi Dios, espera de corazón, que escuches mi oración, que me permitas, tener la oportunidad, de hacer bien las cosas, esta vez, de darle atención, a lo que había estado ignorando, dame la oportunidad, de cuidar mi vida, y cuida, tú de mí, te lo pido, mi Dios, en el nombre, de tu amado, Hijo Jesucristo, quien vive y reina, por los siglos, de los siglos, amén. Hijo Jesucristo, Hijo Jesucristo, Hijo Jesucristo, Hijo Jesucristo,